Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo y el Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en una historia de 3 de las cartas y bueno, como os dije en el vídeo anterior de esta sección, iba a hacer una especial y va a ser una historia que va a llevar 3 capítulos, este va a ser el primero, así que bueno, espero que os guste y vamos allá. Esta es la historia de un poderoso guerrero encargado de velar por el equilibrio del mundo, portador tanto de la esencia del bien, la luz de la bondad, como del lado oscuro y maligno del mismo. Su tarea era mantener el orden entre estas dos fuerzas naturales, hasta que un día entró en contacto con una poderosa magia, la alquimia del dragón, que provocó un desequilibrio entre ambas fuerzas dividiendo a este guerrero en dos, la representación del bien y la luz, llamada Lúster, y la encarnación del mal y la oscuridad, Vector, dos caras de la misma moneda, las dos partes de un todo. Lúster Pendulum despierta y trata de recordar lo sucedido, pero su memoria ha sido borrada. Ante él aparece una figura que le es extrañamente familiar, Vector Pendulum, el cual le ataca con ayuda de los dracodemonios. Lúster Pendulum escapa y decide fortalecerse para poder derrotar a Vector. Lúster comienza a viajar entre dimensiones que se veían atacadas por los dracodemonios, ayudando a los diferentes habitantes de dichas dimensiones y adquiriendo sus conocimientos y nuevos poderes. Al llegar a la primera dimensión, conoce a la tribu del viento, los Majespecter, a los cuales ayuda montando a Kirin y convirtiéndose en Paladín Majeste, el dracoasesino en ascenso. En la dimensión ígnea de los Ignite o caballerígnios, aúna fuerza con ellos, vistiendo la armadura de Margrave, convirtiéndose así en Ignister Prominencia, el dracoasesino explosivo. Por último, viaja a la dimensión de los Dinoniebla, dimensión del agua. Se combina con Plesios y Stegosaurus para convertirse en Dinoster Power, el poderoso dracoasesino. Gracias a estas batallas, Lúster consigue un nuevo poder, pasándose a llamarse Master Pendulum, el dracoasesino. Viéndose preparado para su batalla final, viaja a la dimensión donde se hallaba su homólogo, y se presenta ante él en su castillo para iniciar la pelea. Pero su rival ha cambiado también. La historia continuará en el segundo capítulo, espero que os haya gustado, y bueno, ya en el siguiente vemos qué va pasando. Así que nos vemos ya en el siguiente Historia de las Cartas. Un saludo, chao.